Muy buenas, les hablo del canal Juan G Art, canal de dibujo. El día de hoy me decidí por realizar una video dirección sobre mangakas dibujando sus creaciones. Vamos a ver en esta ocasión un video que se llama Top 11 Mangakas Famosos Dibujando. Entonces vamos a verlo. Esta si no me equivoco es... One punch man, definitivamente. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Para los que no saben, probablemente muchos sí. El manga One Punch Man tiene dos versiones. Una se llama, es la versión digital, que es creado por su creador, valga la redundancia, llamado One. Él escribe la historia y demás. Sin embargo, él no es un artista tan completo, sino que él hace sus versiones. Y hay otro mangaka que se encarga de realizar los trazos de una manera más profesional, que es el que acabamos de ver. Lo curioso de este mangaka es que ni siquiera hizo trazos iniciales, sino que directamente empezó desde el brazo. Como si ya se supiera de memoria toda la composición del personaje. Y directamente pasó a hacer los detalles, por último dibujó la cabeza, algo totalmente inusual. Pero da a entender que está muy familiarizado dibujando el personaje. Continuamos. ¡Gracias! 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 Podemos ver que este mangaka sí empieza directamente con la cabeza, en este caso dibujando el contorno de la cara. Seguidamente dibujar la expresión facial, los ojos, la cara y por último el cabello. ¡Gracias! 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 en este caso si no me equivoco está dibujando al titán colosal bueno podemos ver que el artista definitivamente empezó haciendo trazos a lápiz bastante detallados dejando ya claro todo el contorno del personaje y procediendo a entintarlo directamente con marcador igualmente que todos los artistas anteriores se puede ver que están haciendo como dibujos de exhibición ya sea que los estén dando a fans que llegan a estos eventos ya que estos mismos los firman y demás se puede ver que es como una versión rápida no muy detallada sin embargo destacan su técnica que se saben a la perfección las características faciales de sus personajes directamente a veces los dibujan con detalles y por último se van a rasgos físicos entonces se ve el nivel de profesionalidad que tienen estos artistas y vamos con el último dibujando en este caso al ryuk de death note una vez más un artista que empieza directamente dibujando con el marcador sin hacer líneas de guías a lápiz sin hacer bocetas sobre la cara ni composición sino que directamente hacer el rostro muy detalladamente bien y 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 aquí podemos ver lo contrario con el personaje de él con este personaje con este personaje inicio dibujándole el extravagante cabello y procediendo después a detallarle el rostro esto se puede deber a muchas cosas ya sea por comodidad del del mangaka por gusto personal o simplemente por rapidez tal vez este personaje sea más fácil para él de hacerlo de esta forma iniciando con el cabello y ya el resto tal vez se vaya dibujando solo para las manos de este artista y 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 muy bien Este es mi primer video haciendo una video reacción de cualquier tipo Y en este caso que mi canal es sobre dibujos, quería hacerlo con esta temática Me gustaría saber qué les ha parecido Y si les gustaría ver una segunda parte, tercera En este caso podemos terminar este video ya que lo dejamos por la mitad Y voy a estar leyendo sus comentarios a ver qué opinan Y también voy a leer si tienen alguna sugerencia Y con gusto la hacemos Muchas gracias y hasta luego ¡Suscríbete al canal!